¿Qué tal gente? Aquí Yashiro, y hoy quería hacer algo un poco diferente. Ya que es el especial de 2.000 suscriptores y todo eso, quería compartir con ustedes mis 20 canciones favoritas de videojuegos. La música de videojuegos es algo que puede llegar a resultar mágico en algunas ocasiones, ya sea una canción relajante recorriendo una ruta de Pokémon, o la canción más épica de todas para una gran batalla contra un jefe final. La música de videojuegos tiene un poder único de inmersión que te puede llegar a hacer sentir como si estuvieras dentro del juego, además de que a través de ella los compositores pueden transmitirnos todos los sentimientos que quieran que sintamos. Así que siento que merece la pena compartir mis 20 composiciones favoritas. Al final es mi opinión personal, pero también explicaré en cada puesto el por qué pienso que la canción es tan buena y por qué significa tanto para mí. Ah, y una cosa más, trataré de poner canciones de diferentes sagas sin repetir porque si no la lista estaría plagada de Pokémon, Zelda y Persona 5. Así que ahora sí, comencemos con el... Alto ahí. Hola, perras. ¿Pero qué mierda? ¿He venido a sabotear el top o algo así? Bueno, no sé, no tenía nada mejor que hacer. Eh, espera. ¿Quién eres y qué haces en mi top? Y además, ¿cómo piensas sabotear...? Callate, boludo. Bueno, ahora que hemos acabado con el estorbo, continuemos con el top. En el puesto número 20 tenemos a World of the World, canción del juego de Nier Automata, en la versión japonesa porque ya se escucha 10 veces mejor. La verdad nunca jugué Nier Automata, así que no podría deducir el contexto de la letra, por eso no puedo poner esta canción más arriba a pesar de ser tan buena, pero aún así puedo reconocer que es una canción hermosa. En especial en el coro en el que obtiene mucha fuerza, y tiene una percusión casi primitiva que contrasta de una manera muy interesante con el tema cibernético del juego. Eso sin mencionar que la voz es totalmente hermosa, y los pequeños arreglos que consisten en murmuros sutiles de la voz principal, le dan una mayor capa de profundidad. En conclusión es una composición muy bella, y una gran canción para abrir el top. Nier Automata definitivamente es un juego que planeo jugar algún día, y esta canción es una de las principales razones. En el puesto número 19 tenemos... Ya, ¿puedo continuar con mi top? ¿Qué? ¿Cómo sobreviviste? Por favor, es imposible que muera. El editor de este avión no puede dejarme morir todavía, y nadie quiere que tú hagas el resto del top, además. Bueno, tiene sentido ahora que lo pienso, bien, pues continúa con el top. Me parece bien. Igual si quieres podemos ir cambiando entre puestos. Ok, me parece bien. Perfecto. Ahora sí, continuemos. En el puesto número 19 tenemos la canción de Puzzles, de la saga del profesor Layton. Esta canción es muy simple, pero para mí es una bomba de nostalgia. Verán, una vez salimos de viaje familiar, y yo estaba aburrido, pero luego recordé que tenía mi idea ese con un juego. Yo ni sabía de qué trataba el juego, pero siempre me ha gustado desafiar mi capacidad mental y resolver problemas. Y cuando vi que era un juego de puzles, quedé encantado con el concepto. Esta canción que están escuchando ahora mismo es la canción que suena cuando está resolviendo un puzzle, y es la misma canción en absolutamente todos, y me ayudaba a concentrarme para resolver los acertijos. Fue gracias a este juego que me mantuve entretenido durante todo el viaje, y desde entonces siempre procuré llevarme a una consola portátil cada vez que me voy de viaje. Puesto número 19 para Puzzles. En el puesto número 18 tenemos Dr. Wailies Stage 1, y aunque no llegué a jugar el Mega Man 2 original, tengo que reconocer que esta canción es genial. La canción suena en la primera fase del nivel final de Mega Man 2, y la canción queda perfecta para la ocasión, porque de veras se siente como si te estuvieras acercando al final del juego. Esta canción ha sido muy reconocida a lo largo de los años, a pesar de haber sido compuesta para una consola tan limitada como lo era la NES. Por esta misma razón la canción ha acumulado una gran cantidad de remixes, que la hacen destacar mucho más, y la hacen brillar en todo su esplendor. El único juego de Mega Man que he jugado es el 0, pero esta canción me hace querer jugar todos los demás. En el puesto número 17 tenemos esta canción repleta de estilo, llamada Pick of the Litter de Schoolgirls. Ahora bien, Schoolgirls es uno de mis juegos de pelea favoritos y no es que mi favorito, y eso que he jugado bastantes. Todo sobre este juego es épico, los diseños del personaje, las animaciones, las mecánicas y complejidad de combos, y sobre todo la banda sonora, que siento que muchas veces no se le da el crédito que se merece, porque todas las canciones de este juego quedan a la perfección con la estética del mismo. Esta canción que pueden escuchar ahora mismo es la canción que sonora cuando estás eligiendo tu personaje, y les aseguro que no hay canción que me haga emocionarme más por un combate virtual que esta canción. La percusión es frenética y la melodía es muy buena. Además, el piano hace un trabajo maravilloso con los pequeños arreglos que presenta a lo largo de la canción. No es una canción muy compleja, pero es pegadiza, y ya hasta me dieron ganas de jugar Schoolgirls, puesto número 17. En el puesto número 16 tenemos Sticker Bush Symphony, ahora aquí las cosas se empiezan a poner interesantes de verdad. Donkey Kong Country ya era un gran juego, pero en el 2 lo mejoraron aún más, como era de esperarse de rare claro está. Una de las principales mejorías fue en el apartado musical, y Sticker Bush Symphony es prueba de eso. Esta canción es tan única que no sé por dónde empezar, para empezar es nostálgica de cierta manera, y sorprendentemente relajante a pesar de usar sonidos algo agresivos. La composición musical es genial y los sonidos evolucionan de una manera peculiar a lo largo de la canción, mezclando sonidos sintetizados para darle un toque salvaje. Si tuviera que describir a esta canción, sería con la palabra divertida. Es una canción divertida de escuchar, como si fuera una aventura, los sonidos están en constante cambio y se van añadiendo nuevos elementos, de manera que nunca se torna aburrida. Y justo cuando crees que ya lo has escuchado todo, comienza la percusión que se mezcla perfectamente con la melodía y el bajo. Esta canción me recuerda a los viejos tiempos cuando solía jugar Donkey Kong Country en emulador cuando apenas era un niño pequeño, por eso se ha ganado este puesto en mi lista. ¡Gracias! 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 En el puesto número 15, tenemos el tema de la luna de DuckTales. Bueno, el de DuckTales Remastered para ser precisos. DuckTales Remastered en sí es una gran cátedra de cómo hacer un buen videojuego, por lo menos de plataformas. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de por qué DuckTales es un gran juego, sino para hablar de esta canción. Esta canción es sorprendente. Originalmente fue compuesta para una consola tan limitada como la NES, y a pesar de esto, esta canción es simplemente una maravilla. Suena increíble en esta versión remasterizada y le hace justicia a la versión original. Siento que fue un gran acierto todos los instrumentos nuevos que le metieron a la versión, que nunca llega a sentirse saturada de sonidos. Transmite una sensación de aventura total y diversión, que es precisamente de lo que trata el juego de DuckTales. La aventura de Scrooge es una muy divertida y emocionante de principio a fin, y esta canción la representa a la perfección. Por eso se merece el puesto número 15. En el puesto número 14 tenemos el tema de Nate, de la saga de Uncharted. De Uncharted solo jugué el 2 y parte del 3, pero con eso me bastó para determinar que es una saga de juegos que rebosa calidad. La verdad no he querido jugar el 4, porque siento que voy a terminar con una gran depresión cuando lo termine. Pero bueno, siguiendo con la canción, el tema de Nate es la composición más conocida de la saga, que suena en el menú principal de cada entrega. Mi versión favorita probablemente sea la del 4, que aunque no lo he jugado, he escuchado subversión de esta canción. He de decir que esta versión es la más potente emocionalmente y por eso la prefiero a las demás. La canción en sí es casi poética. Al contrario de las demás versiones, el inicio no te transmite una sensación de aventura, sino que es algo más apagado y melancólico al haber ausencia de percusión más que la campana que se puede apreciar muy sutilmente. Luego entra el piano que te llena con tristeza y nostalgia. Después la canción toma un rumbo nunca antes, visto con sonidos casi de guerra, como expresando una batalla, para culminar con la versión más épica del tema de Nate. He de confesar que tan solo oír esta canción me hizo no querer jugar este juego, porque sé que es el fin de la aventura de Nathan Drake, una aventura que nunca quiero que acabe. Puesto número 14 para el tema de Nate 4.0. Ah, Minecraft, Minecraft. En el puesto número 13 tenemos a Sweden, una de las tantas obras maestras que componen el soundtrack de Minecraft. Y la verdad es que cualquier canción de la banda sonora de Minecraft pudiera estar en este puesto, como Huxword o Wet Hands, pero me quedé con Sweden por simple preferencia personal. Todas las canciones de Minecraft te transmiten algo, es casi como si te hablaran. Algunas canciones se transmiten calma, algunas otras melancolía, pero para mí, Sweden transmite consuelo. Verán, Minecraft es un juego que puede llegar a ser injusto. Te puedes caer en lava después de haber encontrado diamantes, o un creeper puede explotar tu casa, pero cada vez que me pasaba esto, y esta canción sonaba al poco tiempo, me consolaba de inmediato. Es como si la melodía te estuviera diciendo que no te rindas, que a veces pueden pasar cosas injustas, pero después de la tormenta, siempre habrá un arcoiris. No importa los obstáculos que nos encontremos en el camino, siempre tenemos que seguir adelante, ¿saben? Es fascinante lo mucho que puede llegar a transmitir una canción tan sencilla. A pesar de ser simple, puede llegar a ser muy profunda. Pero bueno, supongo que es parte de la magia de Minecraft, y no por nada este videojuego es el videojuego más exitoso de todos los tiempos. Puesto número 13 para Sweden. Showtime. Sorprendentemente, esta canción es de un juego de Mario. En el puesto número 12 tenemos The Grand Finale, de Mario & Luigi's Bowser's Inside Story. Solo puedo decir que esta canción derrocha epicidad, en una de las batallas finales más legendarias de la historia de la saga de Mario. La magnitud de esta batalla es tal que Mario, Luigi y Bowser unen fuerzas para salvar al reino champiñón de las garras de Fawful Oscuro. Bowser peleando contra Bowser Oscuro desde fuera, mientras que Mario y Luigi pelean contra el núcleo de Fawful desde dentro. Una gran pieza musical que le hace justicia al momento que acompaña. La primera vez que llegué a este jefe final y escuché esta canción, se me pusieron los pelos de punta y mi concentración aumentó al máximo para ganar la pelea. La canción de veras te hace sentir como si fueras la última esperanza. Todo el reino depende de ti y debes de ganar la batalla como de lugar para poder conseguir un gran final. En el puesto número 11 tenemos Zelda's Lullaby. La canción de Cuna de Zelda al final fue mi elección para la música de Zelda, a pesar de haber otras canciones como Lost Woods o Dragon Roost Island. Pero la canción de Cuna de Zelda es una canción que representa la perfección a la franquicia de Zelda. La canción está presente en numerosas entregas, por no decir la mayoría, pero mi versión favorita es la de Skyward Sword. Del juego no puedo decir mucho porque no lo terminé, pero esta canción es literalmente la canción de Zelda, ¿qué más puedo decir de ella? Zelda es una princesa hermosa que representa la sabiduría, además de poseer una personalidad relajada, y esta canción la describe muy bien. También posee como una obra mística, casi sagrada. Es tan amena que de veras parece una auténtica canción de Cuna. Toda la música de Zelda es mágica, pero esta para mí se lleva el puesto de mi favorita. Puesto número 11 para Zelda's Lullaby. En el puesto número 10 y arrancando con la segunda mitad de la lista tenemos esta canción hipnotizante, The Sunlit Water Escape. Final Fantasy XIII puede ser un juego que a la mayoría de la gente no le guste, pero para mí fue mi primer Final Fantasy, y me terminé enamorando del juego cuando escuché esta canción. La canción en sí es un remix de la canción principal, pero tiene mucho más estilo y sonidos muy coloridos. Recuerdo que cuando llegué a esta zona, le puse pausa al juego para disfrutar de esta melodía. A pesar de que los personajes del juego se encuentran en situaciones tan desesperadas, esta canción entra como un rayo de esperanza para el jugador, que te motiva a seguir jugando para ayudar a los protagonistas a escapar de su cruel destino. Esta canción refleja muchas cosas y encaja de manera perfecta con la trama del juego. Eso sin mencionar que la localización en la que suena esta canción es un deleite para la vista. Puesto número 10. Ah, verán, tengo que confesar algo. Este puesto originalmente iba a ser para Gusty Garden, la cual es una canción epiquísima que están escuchando de fondo. Es una composición magistral y una de las mayores obras maestras que ha realizado Nintendo en cuanto a música, pero no es mi canción favorita de Mario Galaxy. Mi canción favorita es de hecho una mucho, mucho más sencilla. Me refiero a Rosalina de Storybook. Esta canción, no sé. Es hermosa, solo puedo decir eso. Esta melodía tan simple suena cada vez que se revelan nuevos capítulos del pasado de Rosalina. Y recuerdo que de niño, esto era lo que más se motivaba a seguir avanzando en este juego. Pero la historia de Rosalina es una historia trágica, siendo una chica que desesperadamente buscaba a su madre con ayuda de los lumas, que encontró un día por casualidad, a pesar que desde el inicio estaba consciente de la cruda realidad, cosa que ella no quería aceptar. Rosalina no podía encontrar nunca a su madre, no porque estuviera perdida, sino porque, bueno, ya se lo imaginarán. A pesar de esto, Rosalina eventualmente se da cuenta de que los lumas que la ayudaron a buscar a su madre ahora eran su verdadera familia, y decidió quedarse a cuidarlos. A pesar de tener un inicio tan triste, la historia de Rosalina termina con un cálido final. Tal vez por eso es que me gusta tanto. Y esta canción describe perfectamente eso. Es una melodía que nunca me he podido sacar de la cabeza en años, y por eso no pude ponerla por debajo de Castigarden. Puesto número 9 para Rosalina's Storybook, que sé que es una canción muy sencillita, pero a mí me encanta. En el puesto número 8 tenemos la canción que elegí de la franquicia de Sonic, Planet Twisp. Aunque no llegué a terminar Sonic Colors, jugué este nivel en Generations y esta música fue lo más memorable del juego para mí. Es muy relajante, contrastando con el gameplay de los juegos de Sonic, que generalmente involucran mucha acción y velocidad. El planeta de los Wisps es un lugar hermoso, y ver que Sonic llega aquí y está tan cerca del final hace que esta canción obtenga más fuerza. La melodía es creativa y aunque es algo repetitiva, no deja de ser hermosa. La canción se siente como una pelea entre el bajo, el piano y la guitarra, alternando frenéticamente el protagonismo de la canción. La canción se va robotizando conforme vas avanzando en el planeta de los Wisps, lo cual es un toque genial porque tus alrededores también empiezan a estar cada vez más robotizados. Aún así, el Acto 1 sigue siendo mi versión favorita de la canción. La franquicia de Pokémon fue probablemente la más difícil para mí de escoger solo una canción. Hay tantísimos temazos épicos y que te ponen la piel de punta, como en la batalla contra Barry, la batalla contra Marnie, la batalla contra Bianca o Cheren, y por supuesto la batalla contra Wally. Ahora que lo pienso son muchas batallas. Pero si hay algo en lo que el soundtrack de Pokémon destaca aún más, a mi parecer, es en la música de ambiente. Hay una infinidad de canciones relajantes entre todas las entregas de Pokémon. Pero por razones de nostalgia tengo que dar el puesto número 7 a Eterna Forest de Pokémon Diamante. Empecé a jugar Pokémon en la cuarta generación y esta es definitivamente la canción que recuerdo más claro. De veras que es demasiado buena. A pesar de ser una canción de tonos alegres, logra transmitir una sensación de inquietud que no puedo describir. Tal vez sea ese contraste el que me haya hecho enamorarme de esta canción y recordarla durante todos estos años. Sin mencionar que es una canción bastante melancólica. Y no sé, no puedo explicar por qué me gusta tanto esta canción. Simplemente es muy buena. Así que sí, puesto número 7 para Eterna Forest. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! Los juegos favoritos de todos los tiempos, y una de las razones es la música. Todas las piezas musicales del juego son grandiosas, resulta increíble el hecho de que todas fueron compuestas por el mismísimo desarrollador Toby Fox. El juego cuenta con infinidad de temas alucinantes, como Megalovania, Dead by Glamour y Spider Dance, pero la canción que siento que mejor representa Undertale es la canción de Asgore. Todos los esfuerzos de tu aventura culminan en esta épica pelea, en donde ninguno de los bandos quiere pelear, pero sin embargo es algo que debe hacerse. La melodía retrata estos sentimientos a la perfección, mezclando el tema de Toril en la misma. Al final de esta pelea se juzgará el destino de Frisk, dependiendo de la piedad que hayamos tenido a lo largo de la aventura, se determinará si podremos alcanzar el final verdadero que espera en este juego. La canción hace un gran trabajo, transmitiendo la tensión y la adrenalina de esta batalla final, y por eso siento es la mejor canción de la maravillosa banda sonora de Undertale. En el puesto número 5 Tenemos Climax Reasoning V3 De Danganronpa V3 Killing Harmony No quiero meterme mucho en la trama y en la historia del juego Porque de veras es un juego grandioso Del cual no quiero spoilear absolutamente nada Pero tendré que dar una sinopsis breve Para que entiendan el contexto en el que suena esta canción Danganronpa es una trilogía de juegos Que recomiendo mucho a cualquiera que sea fanático del misterio Y de lo inesperado La historia consiste en que X número de estudiantes de preparatoria Con un super talento como el detective definitivo O la pianista definitiva Son atrapados en un lugar del cual no pueden salir A menos que maten a uno de sus compañeros Pero no es tan sencillo como eso Porque aparte de cometer el crimen Tienen que cometerlo sin que nadie descubra que fueron ellos Para resumir, en este juego suceden asesinatos Y nosotros debemos de investigar esos asesinatos Para dar con pruebas que nos ayuden a encontrar al culpable Si logramos desvelar quien es el culpable Entonces esa persona será castigada Pero si fallamos Entonces todos menos ser culpables serán castigados Y ser castigados es una palabra más suave Para decir que serán ejecutados Así que por eso tenemos que encontrar al culpable A como de lugar Esta canción suena cuando estamos a punto de encontrar al culpable Y resolvemos el caso en su totalidad Y la verdad es que es una canción bastante triste Esta canción tiene tres versiones Pero después de pensarlo mucho Esta es la que más me gusta Las otras dos son un poco más frenéticas Pero esta es más calmada Y se siente la tristeza en la melodía La tristeza de que tendrás que delatar A uno de tus compañeros Y que este compañero será ejecutado por tu culpa Pero es lo único que puedes hacer Porque si no Los ejecutados serán tú Y el resto del grupo La trilogía de Danganronpa Tiene muy buena música La cual pasa a ser percibida en ocasiones Pero para mí es fabulosa Y esta es mi canción favorita De toda la banda sonora Si tienen pensado meterse en esta maravillosa saga Traten de spoilearse lo menos que puedan Porque debido a la naturaleza del juego Entre menos te spoilees Pues más lo disfrutarás Y de hecho planeo hasta hacerle un video en un futuro Así que sí Puesto número 5 Y en el puesto número 4 Tenemos Tuzan Arkand De Final Fantasy X Recién empecé a jugar este Final Fantasy Así que no puedo decir mucho en cuanto a la historia Pero fue esta canción la que me inspiró a comprarlo y jugarlo Solo es un instrumento El piano Pero la belleza de esta canción Trasciende la necesidad de tener más instrumentos Un tema así de increíble Solo podría haber sido compuesto Por el legendario Nobuo Ematsu Son demasiados los sentimientos Que te transmite esta canción Es como un sentimiento de tristeza Mezclado con calma Como si algo muy triste Pero inevitable estuviese a punto de pasar Sin embargo La canción también suena como una despedida Pero no es una despedida trágica Es más común No llores porque se acabó Sonríe porque sucedió Espero que el juego esté a la altura de esta canción Y por lo que llevo del juego Está en camino de convertirse en uno de mis favoritos De todos los tiempos Además esta canción me llegó a gustar tanto en su momento Que me la aprendí completa en el piano Y a pesar de haberla practicado tanto Nunca llegué a cansarme de ella Tusanarkand Una canción divina Y el puesto número 3 Es para ID Purpose The Fire Emblem Awakening Solamente he jugado un Fire Emblem El Awakening Pero el concepto del juego Me engancha totalmente Y no hay nada que quiera más ahora mismo Que jugar Fire Emblem Three Houses para la Switch Esta canción suena en la batalla final En la que culmina tu travesía Y en la que todas las tropas que has reunido Te prestarán su fuerza Para salvar el reino Esta canción pega muy fuerte De veras que sí Es un tema para el que la palabra épico se queda corto Si tuviera que elegir Que es lo que más me gusta de esta canción Sería la letra Es corta pero muy significativa Reconociendo que como personas podemos ser débiles individualmente Pero como un grupo Nuestra fuerza puede llegar a ser mucho mayor La canción en sí es un mensaje para todos los jugadores Que la unión hace la fuerza Y no podría estar más de acuerdo El significado de la canción cobra aún más sentido Al ver de lo que trata el juego de Fire Emblem Un juego táctico en el que tienes que aprovechar A todas tus tropas al máximo Para lograr la victoria Haciendo que cada una de ellas Haga diversas acciones Para derrotar a los enemigos Todo como un conjunto Esta batalla final es emocionante De principio a fin Y Fire Emblem Awakening Es una de las mejores experiencias de gaming Que he tenido en toda mi vida Puesto número 3 Bien merecido Y en el puesto número 2 tenemos Espera Déjame a mí el resto del top ¿Sí? Esto es importante para mí Bueno El puesto número 2 Es para el tema de Ventormenta The World of Warcraft Ventormenta o Stormwind Es la primera ciudad A la que puedes acceder Cuando juegas con un nuevo personaje De la raza humana Digo de la raza humana Porque en WoW Hay varias razas Y cada raza tiene una ciudad principal Y pues la de los humanos Es Ventormenta World of Warcraft Es un videojuego Que jugué un montón de tiempo Aún recuerdo aquellos días De Lich King El Cataclismo Y Mists of Pandaria A pesar de ser un niño pequeño Pues tenía aproximadamente Unos 10 años Cuando jugaba El juego me encantaba Y a pesar de que mi antigua PC Apenas lo corría Igual me encantaba hacer Todo lo que este juego Tenía por ofrecer Que en términos de contenido No tenía rival Recuerdo este juego Con mucho cariño Porque fue gracias a él Que descubrí Lo grandioso que era El mundo de los videojuegos La belleza De los escenarios Y de las canciones Junto con todas Las criaturas míticas Que habitaban La tierra de Azeroth Todo formaba Una experiencia inolvidable Que me entretuvo Por incontables horas También es un pasatiempo Que solía compartir Con mi padre Aún recuerdo Cuando nos desvelábamos Haciendo mazmorras Y misiones Por el vasto mundo De World of Warcraft Este videojuego Siempre tendrá un lugar En mi corazón Y pues Ventormenta Es probablemente Mi ciudad favorita Tal vez sea por ser La primera que visité O por esta asombrosa canción Pero independientemente Ventormenta Es el lugar De muchos recuerdos Que hice en mi estadía En WoW Ah Y tengo que confesar Que hasta el día de hoy Soy incapaz de escuchar Esta parte de la canción Sin que me den escalofríos Puesto número 2 Y antes de la última canción Algunas menciones honoríficas La primera canción La segunda canción La segunda canción La segunda canción Gracias por ver el video. 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 La premisa del juego está bien, el gameplay es muy entretenido, tiene personajes carismáticos y tiene mecánicas interesantes. Pero si hay algo que está a otro nivel en este juego es la música. Y a decir verdad jugué este videojuego hace muy poco, pero de veras me llegó mucho. Sin exagerar, es el mejor juego que he jugado en mucho, mucho tiempo. Y agradezco infinitamente a un amigo que me animó a comprar el juego, que sin él no hubiera jugado esta obra maestra. Persona 5 Royale tiene el mejor apartado musical en un videojuego a mi parecer, con canciones inolvidables como Life Will Change. The days when my mother was there. Rivers in the Desert Y el nuevo tema de batalla, TakeOver. Pero si hay una canción que destaca por encima de todas las demás, tanto por la superioridad musical, como por el contexto en el que suena, es esta. Throw Away Your Mask Throw Away Your Mask es una de las canciones que suenan casi al final del juego. En sí, no puedo hablar mucho del significado de la canción o por qué la letra es tan fuerte y emotiva, porque eso sería un spoiler del final del juego. Pero lo que sí puedo decir es que es la canción que suena en Tu Última Batalla, junto con todos los amigos que has hecho en Tu Aventura. Más que una canción, este es un mensaje que conlleva mucho más significado del que puede parecer a primera vista. Y cuando llega a ese coro... Simplemente no tengo palabras. Si tienen un PS4, deberían intentar jugar este juego. Es una auténtica obra maestra y yo la pasé en unas 150 horas, así que les aseguro que les va a durar bastante. Y bueno, ahora sí, con esto termino el video. Ha sido bastante largo, pero no importa, por algo es un especial. Espero que les haya gustado el video. Oh, es cierto. Olvide que estabas aquí. Qué malo. Ya, perdón. Te dejo despedir el video. Si el video les ha gustado, no se olviden de dejar un like y suscríbanse para más contenido similar. Hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!